Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Danza Kuduro